Bananas de Corto Muchacho enamorado Por tu culpa, grata Otra vez estoy tomando Otra vez ando perdido Muchacho enamorado Por tu culpa, grata Quiero llorar y no puedo Quiero olvidarla, no puedo Quiero morir y no puedo Por tu culpa, grata Quiero llorar y no puedo Quiero olvidarla, no puedo Quiero morir y no puedo Por tu culpa, grata El charanguito Chelita, tráiganme chelas Muchas chelas Que la traigan cervezas Quiero en gozacharme Chelita, tráiganme chelas Muchas chelas Que la traigan cervezas Quiero en gozacharme Chelita, tráiganme chelas Muchas chelas Muchas chelas Que la traigan cervezas Quiero en gozacharme Chelita, tráiganme chelas Muchas chelas Muchas chelas Que la traigan cervezas Quiero olvidarla Otra vez estoy tomando Otra vez ando perdido, muchacho enamorado Por tu culpa mi rata Quiero llorar y no cuento, quiero olvidarla no cuento Quiero morir y no cuento, por tu culpa mi rata ¡Fuerza Cholitas! Chelita tráiganme chelas, muchas chelas Si la traigan cervezas, quiero embozacharme Chelita tráiganme chelas, muchas chelas Que así la traigan cervezas, quiero olvidarla Chelita tráiganme chelas, muchas chelas Si la traigan cervezas, quiero embozacharme Chelita tráiganme chelas, muchas chelas Si la traigan cervezas, quiero embozacharme ¡Me voy! Chelita tráiganme chelas, muchas chelas Chelita tráiganme chelas, muchas chelas